En medio de las polémicas generadas por la Supersalud con las aseguradoras EPS Sanitas y Nueva EPS, Compensar radicó una solicitud de liquidación voluntaria ante la Supersalud, especificando su crisis financiera y los problemas económicos que atraviesa el sistema de salud en Colombia. Solicitando aprobación para retirar de manera total y voluntaria dicho programa del sistema de seguridad social en salud. Ante la situación, el ministro Guillermo Jaramillo se pronunció. Y yo creo que ese es el gran temor de compensar. El gran temor de compensar es que a raíz de que, pues lo sabemos, se han perdido las reservas, se ha perdido el patrimonio, se ha perdido el capital, pues en manera responsable dicen preferimos retirarnos y nosotros no queremos que se retiren. Yo hoy tuve la oportunidad de dialogar con el presidente, el doctor Barragán. Miremos cómo compensar se mantiene en el mercado. La Procuraduría advirtió que en el caso que Supersalud acepte la decisión de liquidar la EPS Compensar, se ahondaría la crisis de salud. Lo primero es que ojalá no se dé, porque sería más grave para la garantía de los derechos fundamentales a la salud. Ya no serían 26 millones de personas que están en entidades intervenidas, sino que se subiría 28 millones. Y si esta se va a liquidación, ¿para dónde van a pasar los afiliados cuando las que están intervenidas, que son grandes, no pueden recibir más afiliados? Entonces se ahondaría la crisis del sistema de salud. Mientras tanto, los cerca de 2 millones 300 mil usuarios que tienen EPS Compensar están a la expectativa del futuro de la entidad. Si la Supersalud llegara a aceptar esta propuesta, pues sencillamente tiene que haber una transición y entrega de los usuarios a otra EPS que nos aterra profundamente, porque no sabemos dónde está el tema, también de la libre elección, del aseguramiento, de la cobertura y continuidad de servicios. Nos preocupa muchísimo los pacientes crónicos, pacientes que están en tratamiento de alto costo, enfermedad renal, VIH, tratamientos oncológicos, adultos mayores. Hay una incertidumbre enorme. Derivado a la petición de liquidación voluntaria del programa de salud de Compensar, la Supersubsidio va a revisar si se afectan los parafiscales que aportan los trabajadores del 4% al subsidio familiar por las pérdidas recurrentes del programa de salud. En el marco de las competencias que tenemos como superintendencia, tenemos facultad de medidas cautelares, sean de intervenciones o acompañamientos a través de vigilancias que se tendrían que revisar caso a caso, vuelvo y reitero, en el caso de Compensar vamos a hacer la revisión correspondiente y en dado caso que encontremos que existe un riesgo palpable e importante para los recursos del 4% para la prestación de los servicios del sistema del subsidio familiar, se activarán las facultades que por ley tenemos. Compensar Salud EPS aseguró que continuará prestando el servicio con normalidad, dando un parte de tranquilidad a los usuarios. Hay que recordar que el 27 de julio del 2023, Compensar, Sanitas, Sura, habían enviado una carta al Ministerio de Salud advirtiendo la insuficiencia de recursos. El ex ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ofrece un panorama poco alentador para el sistema de salud colombiano. Considera que el gobierno Petro le ha metido ideología a una crisis que siempre ha existido. Lo que ha venido ocurriendo en estos dos últimos años es que no hay voluntad y yo voy a describir con una frase lo que ha venido ocurriendo, inacción destructiva. El gobierno se dedicó a la reforma, ese intento de reforma fue fallido, no iba a resolver los problemas financieros del sistema que son los más urgentes y descuidó todos los otros factores. Decir que esto fue deliberado me parece más difícil porque no puedo ocultar las intenciones, pero sí hay por lo menos una culpa en el sentido de que, por ejemplo, compensar Sanitas y Sura. Desde agosto del año pasado levantaron la mano y dijeron hay que hacer algo, la situación financiera nuestra se está volviendo insostenible y el gobierno restó oídos sordos a esas preocupaciones, siempre negó el problema hasta hoy, hasta el día de hoy en la Corte Constitucional por primera vez el ministro de Salud reconoce los problemas financieros. El exministro también propone un plan de acción ante la crisis de salud. En el cortísimo plazo lo clave es sentarse desde allá a entender los problemas financieros y buscar soluciones, soluciones que tienen que ser expedidas. Y el segundo, yo creo que el gobierno tiene que abrir una mesa de plato de todos los sectores, dejar la obstinación ideológica alineada y trabajar en una reforma que tiene que ser distinta a la que ya se presentó, mucho más concreta, de 25 o 30 artículos, que resuelva algunos problemas específicos y que le permita al sector tener otra conversación, no una conversación ideológica, sino una conversación sobre las soluciones concretas para los problemas concretos de todo el sistema de salud. El país no se había acabado de acostumbrar a la idea de esta intervención por parte de Supersalud, por una parte a Sanitas EPS, a la EPS Sanitas y por otra parte a la nueva EPS, cuando viene esta sorpresa de compensar. Evidentemente los dos frentes son relevantes, ¿por qué? Pues porque esas intervenciones, ustedes han visto, tienen sus inquietudes desde el punto de vista regulatorio, la Procuraduría en esta visita afirma no haber encontrado el sustento suficiente para tomar las decisiones, no necesariamente el sustento desde el punto de vista argumentativo, que desde hace mucho rato el gobierno lo ha venido dando, sino sobre todo el sustento documental. ¿Por qué? Porque las decisiones no se pueden tomar sin una discusión previa, sin un acta previa, sin unos documentos que garanticen que hay un debido proceso en todo ello. Esta disputa, por lo menos pública hasta el momento, entre la Procuraduría y la Superintendencia de Salud, deja ese mal sabor en la opinión pública. Más allá del efecto que vaya a tener sobre el sistema de salud, que muchos temen que vaya a ser muy nocivo para los afiliados a esas EPS, pues queda este mal sabor, insisto, acerca de cómo se procedió y habrá que ver la Procuraduría hasta dónde llega. Pero decía que no nos acabamos de acostumbrar a esa noticia cuando viene esta decisión de compensar, de pedir voluntariamente la liquidación de compensar EPS. Agrega otros tres millones de usuarios más o menos a este problema grande que se está armando con una cantidad de usuarios que ya supera los 15 millones de usuarios entre la nueva EPS y la EPS Sánitas. Y deja ver otro aspecto de toda esta crisis que hay en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque ustedes han visto, el ministro de Salud dijo, no, un momentico, tenemos que hablar, veamos a ver cómo resolvemos esto. Creo que el gobierno está cayendo en cuenta de la dificultad que conlleva el manejar tal cantidad de afiliados a estas EPS. De la noche a la mañana, por supuesto, no se van a suspender los servicios, por supuesto, no van a quedar en el aire los usuarios, pero sí en el mediano plazo se pueden deteriorar sustancialmente esos servicios si el interventor no tiene las aptitudes suficientes para guiar por el buen camino estas intervenciones. Por lo tanto, habrá que ver cuál es el siguiente capítulo de esta telenovela sobre EPS Compensar, porque yo creo que todo se esperaba la gente, menos que el ministro de Salud y menos que el gobierno dijera un momentico, sentémonos a conversar y miremos a ver qué hacemos. Mientras tanto, sigue habiendo signos de interrogación acerca de cómo va a ser este proceso de intervención que en el caso de Sanitas y en el caso de la nueva EPS, pues apenas comienza, porque se supone que van a durar un año y qué puede suceder durante todo ese año. Arrancamos la semana pensando en la reforma a la salud y su suerte en el Congreso y terminamos la semana pensando en si el sistema de salud va a aguantar esta andanada de las autoridades frente a las distintas EPS.